¿Qué es la muerte de Saúl y sus hijos? Junto con la muerte de Saúl y sus hijos, desapareció la amenaza que había mantenido David en el exilio. El peligro que representaba para su vida la persecución de Saúl quedó desvanecido. Por esta razón, David tuvo la posibilidad de volver a su tierra en libertad. La tribu de Judá se mostró dispuesta a aceptar el liderazgo de David como rey. Sin embargo, tan pronto como David ascendió al trono en Judá, Amner, quien había sido comandante en jefe del ejército de Saúl, proclamó rey a Isboset, hijo de Saúl, para mantener el reino en el mismo linaje. Las tribus de Israel guardaban lealtad a la casa de Saúl y de esta manera se dividió el reino por un breve periodo de tiempo. Llegar a la unidad no había sido nada fácil, pero el reinado de Isboset se había debilitado cada vez más, hasta que desapareció por completo y las tribus de Israel acudieron a David para reconocerlo también como su rey. De esta manera, Israel se congregó en Hebrón, la ciudad principal de Judá, para coronar a David como rey. Allí lo rodearon y dijeron, nosotros somos tu hueso y tu carne. Mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba la guerra a Israel y lo volverás a hacer. Es claro que el pueblo reconocía el liderazgo de David y su habilidad para la batalla. De esta manera, David hizo un pacto con los ancianos del pueblo y fue ungido como rey por medio del profeta Samuel, tal como Dios había ordenado. Vemos cómo Dios tiene el poder sobre el gobierno de las naciones. Cuando David quiso resguardarse de Saúl bajo su propia sabiduría, sumiéndose en los refugios de los filisteos y los enemigos de Israel le habían acargado muchas consecuencias. Aún así, Dios tuvo misericordia de él y cumplió con la promesa de que su linaje ocuparía el trono de Israel. Tan pronto como David estableció su reinado y se disiparon los conflictos internos entre la casa de Saúl y la de David, puso en marcha el plan de conseguir una ciudad para establecer la capital de su reino. Los jebuseos ocupaban el monte de Jerusalén y estaban confiados en que su fortaleza era inexpugnable, de tal manera que dijeron a David, no subirás acá. Sin embargo, Joab fue el valiente quien con su ejército sitió y conquistó Jebus para que David subiera y se instalara en la fortaleza. Finalmente, el capítulo presenta una larga lista de valientes de David, relatando brevemente las hazañas y proezas que habían hecho intrépidamente con gran coraje. Israel tenía ahora un rey designado por Dios. El que había esperado pacientemente al Señor vio cumplirse la promesa de Dios. Y David iba adelantando y engrandeciéndose y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Amigos, en tiempo y forma, Dios cumple sus promesas y propósitos en la vida de cada uno de nosotros cuando nos encomendamos en sus manos y estamos dispuestos a llevar a cabo su voluntad, aun cuando este hecho represente un gran desafío. La pregunta es, ¿estamos dispuestos? Vamos a orar. Señor, estamos dispuestos a permitirte que nos dirijas, que tu voluntad sea hecha soberana en nuestra vida. Bendícenos, danos coraje, valor, para hacer tu voluntad y para vivir de manera alineada contigo. Oramos por todos nuestros amigos y hermanos. Lo hacemos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias y hasta mañana, si Dios quiere.